Me grito, Samuel, baila, ven, bata, como vos sabes, bailar las tiempas Con sabrosura baila, negrito, Samuel, mueve con locura y mi negrito los pies Negrito, Samuel, baila, ven, bata, como vos sabes, bailar las tiempas Con sabrosura baila, negrito, Samuel, mueve con locura y mi negrito los pies Lleve su alma la alegría, el gaitero y bailador Pues nació en Santa Lucía, barrio de gran esplendor Lleve su alma la alegría, el gaitero y bailador Pues nació en Santa Lucía, barrio de gran esplendor Negrito, Samuel, baila, ven, bata, como vos sabes, bailar las tiempas Con sabrosura baila, negrito, Samuel, mueve con locura y mi negrito los pies Negrito, Samuel, baila, ven, bata, como vos sabes, bailar las tiempas Con sabrosura baila, negrito, Samuel, mueve con locura y mi negrito los pies Este negrito, Samuel, mueve lo que es con locura Hay nadie baila como él, pues baila con sabrosura Este negrito, Samuel, mueve lo que es con locura Hay nadie baila como él, pues baila con sabrosura Negrito Samuel, bailaba en pata, como vos sabéis bailar nadie más Con sabrosura baila el negrito Samuel, no ve con locura en mi negrito los pies Negrito Samuel, bailaba en pata, como vos sabéis bailar nadie más Con sabrosura baila el negrito Samuel, no ve con locura en mi negrito los pies Gracias.